Daniel Belloso, así se llama el Intendente Claro de Echolechuel. Como le comentábamos días atrás, estuvo en Buenos Aires a su regreso. Bueno, nuestro compañero charló con él para ver qué tan importantes gestiones hizo para su comunidad. Tuvimos el día martes una intensa pero muy positiva agenda en Capital Federal. Básicamente firmando con Nación Leasing, un leasing para la municipalidad por un valor de más de 8 millones de pesos, por un importe de más de 8 millones de pesos, que nos va a permitir, ya está el proceso administrativo en marcha, que en 30, 40 días tengamos dos camiones regadores, una pick-up 0 kilómetro, una hidrogrúa para el área de electricidad. Y después una mini cargadora que marca Caterpillar. Y después implementos para obras públicas como 200 metros de molde de cordón cuneta. Así que esto se paga en 36 cuotas de 236 mil pesos aproximadamente cada una. Y bueno, ya está, hay que esperar 30, 40 días, como te decía, que van a empezar a llegar las primeras máquinas. Así que muy bueno en esa parte. También seguimos gestionando en la Secretaría de Vivienda, en el marco del Ministerio de Horas Públicas, del Ministerio del Interior, las 50 cuadras de asfalto, que hemos dejado toda la no gestión técnica ya terminada. Ahora tenemos que esperar el cupo financiero. Entregamos también para la ANR el aporte no reintegrable del parque industrial. Esto es importante porque a partir del cupo financiero vamos a tener un aporte de casi 3 millones de pesos para todas las obras de infraestructura del parque. Y bueno, también aprovechamos para ver cómo van las gestiones a través de la Nación y la provincia, con la terminación de las 86 viviendas. También nosotros tenemos un mejor vivir ahí, que son mejoramientos habitacionales, 40. Y bueno, las respuestas fueron todas buenas en cuanto al nivel de la gestión. Así que nos volvimos muy, muy animados y bueno, a esperar los resultados de los trámites que hicimos. La segunda semana de noviembre, como es habitual, comienza la edición del Festival de Folclore y también subsede Precosquín. Bueno, pero concretamente nos enteramos de que hay una pareja de un joven rionegrino, de Allen, que es uno de los ganadores del último campeonato mundial de tango, que se hace en agosto en Buenos Aires. Y bueno, queríamos invitarlo para que sea parte, acá en Río Negro, en nuestro festival. Y bueno, estábamos gestionando también el traslado, así que eso fue exitoso. Igual que ante Cultura de Nación, la asistencia técnica con algunos números artísticos. Pero bueno, esto tenemos que esperar el resultado de la gestión.